Mi esposa dice que todo el tiempo cojo videos, pero es que yo tengo que coger los videos, miren, miren este motor, miren este tipo de motor, que bonita. La tentación de venir al otro día, sí, y entonces hacerles ustedes el video este para, de las motos modernas aquí en Canadá, sí. He venido hoy y voy a hacerles un poquito de este video, no muy largo, pero bueno, quiero hacerles un videito de ustedes muy cortito de este, de las motos psychos modernas aquí en Canadá, sí. It came with all that, right? So I took the back seat off, I cleaned it all down and ripped it down. You know what, I'm lucky to get 3500, you know, yes, how many, how many motorcycles you haven't before? I just, oh, I've had 10, 50, 10? Wow, say hi. Yeah, so 10 reps, 10, 10 reps, so that's 100. Amazing. Qué bonita, chidáwa. Look at that one, that one is the U? Scott, Jewel, and help you to pick up Amber, please. Scott, Jewel, your Amber, Freddy. Are you gonna, are you gonna pay for it? He looks cute. Oh, that one is the U? Oh, I know, this is close, it's close there, there. It's beautiful, too. You can't pronounce it, don't you? How do you like those? Hi. Sweet uncle Linda, I love the green coral. I love it. That's beautiful. Hey, how are you? Remember me? Yes! Hoy estamos en las motos modernas. Siento que linda. Mira esta cambelita. Mira esta que linda y cambelita. Estas son las motos modernas. Mira esta Honda. Mira esta roja, que bella. Okay? miren esta que bonita de la chica que bonita can you say sonzi? can you say sonzi? sonzi? about a day, un motocycle how many motocycles you have it before? 5 5 ya ven hasta la chica, mira 5 motocycles and the lady in two, we have 5 motocycles y me encanta, love it porque, tian tian ya es del otro lado, es doble miren este modelo que bonito 39 estas son las motos modernas, miren esta parecen carro the green color is 39 you come here from Cuba? yes, yes just visiting? yes, I went to BC you're from BC? yes maybe soon to go in Cuba miren esta moto que bonita en color malva miren esta que bonita que grande esta es la que les decía la grande que está cerca del color amarillo miren estas negras que bonitas que bonita que bonito miren esta motocycle miren esta motocycle en esta motocycle blanca, color blanco, estos son nuestros Halleck Davidson, mira estas que son como pegadas bajitas que son pegadas hacia el piso, este color verde, y allá por allá también aquí en esta ciudad también aquí, estamos aquí en Best Boy, estamos en mi ciudad, regresamos a mi ciudad y venimos aquí el día siguiente y vemos ahora los carros antiguos aquí también, miren este que bonito al frente, miren este carro miren esta onda, estas son las motos nuevas, las motos modernas el chico tenido de esta moto tenía 10 motores, 10 motores ha tenido él muy divertido, mira eso, es divertido, es divertido, mira este tío, hola, muy divertido, este es lo que tienes, lo que es este es el color verde, es cute, es el creador, es muy divertido, mi amigo Steve es aquí y en el carro Anticard en este carro con esta rata con espejuelos y todo oh look at that one miren esto que cómico esto es como una exposición miren este carro que bonito este rojo que lindo este rojo este rojo este rojo este rojo dice hola ¿cómo está? es Johnny 1700 de Yamaha que es bien este es mi hermano largo y perdido que es bien ¿sí? si 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 dice que se llama chica que es muy lindo tu es muy bueno 7 5 15 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!